Jack Black es uno de los artistas que actualmente está sonando más en Hollywood por esa gran interpretación y la canción incónica que actualmente se volvió totalmente viral que se llama Pitches de la película Mario Bros. Al principio esta canción no estaba en el guión y se terminó añadiendo en el corte final. Esta canción es una declaración de amor a la princesa Pitch por parte de Bowser o como lo conocemos en Latinoamérica como Koopa. Ha logrado convertirse en un éxito totalmente en internet. Se encuentra actualmente con una cantidad sorprendente de 7,5 millones de visualizaciones en diferentes plataformas y la misma que ya se encuentra disponible en las plataformas de Spotify y YouTube. Además debemos destacar la interpretación que nos da el artista Jack Black ya que simplemente con los ronquidos y también la forma de cantar esta canción hace que la interpretación como también todo el tema de la composición que tiene esta canción sea muy inspirador. Esta canción es posible que pueda ser nominada para los premios Oscars del próximo año 2024 y aún nos queda mucho por escuchar a Pitches. Mi nombre es Jared, nos vemos en el próximo Short News.